Yo voy a construir mi casa como veis, de baja es, y soy muy feliz tocando mi flautín. Yo voy a construir mi casa como veis, de madera resistente, lo hago muy rápidamente y toco mi violín. Yo voy a construir mi casa como veis, ladrillos voy a utilizar y el lobo no entrará. No tiene tiempo de jugar, de cantar. No tiene tiempo de bailar, solo sabe trabajar. Trabajar es importante, no me puedo distraer, ya veré si viene el lobo, muy seguro yo estaré. Siénteme al lobo feroz, al lobo, al lobo, siénteme al lobo feroz. Siénteme al lobo feroz, al lobo, al lobo, siénteme al lobo feroz. En la nariz le pegaré, un nudo yo le haré, una patada le daré, en el barro lo hundiré. Quénteme al lobo feroz, al lobo, al lobo, quénteme al lobo feroz. ¡Abre la puerta y déjame entrar! ¡Por nada pienso dejarte entrar! ¡Soplaré y soplaré y tu casa derribaré! ¡No, no, no, no! ¡Muy bien! ¡Rayos! Bueno, sois muy listos para mí. Será mejor que me marche. ¡Se ha ido! ¿Quién teme al lobo feroz? ¡Al lobo! ¡Al lobo! ¿Quién teme al lobo feroz? ¿Quién teme al lobo feroz? ¡Al lobo! ¡Al lobo! ¿Quién teme al lobo feroz? ¿Quién es? Una pobre ovejita soy, sin saber a dónde voy. Por favor, abrid y no me dejéis aquí. Por ahora pienso dejarte entrar. Con esa piel de abeja no me vas a engañar. Soplaré y soplaré y vuestra casa derribaré. Besos dije que pasarían si ese lobo aparecía. Solo el ladrillo resistiría. Ahora al menos a salvo estáis. Quíteme al lobo feroz, al lobo, al lobo. Quíteme al lobo feroz. ¿Quién es? Vendo maravillosos cepillos para poder pagarme los estudios. ¡Gracias! Si pensáis que ahí no entraré, soplaré y soplaré y la casa derribaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!